su futuro inicia hoy con inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a su facilitador Boris Lemus nuevamente en esta primera sesión de las cuatro jornadas restantes que tenemos para esta semana Inbound Marketing sin duda ha llegado para quedarse y en esta ocasión corresponde que abordemos los contenidos relacionados al Inbound Sharing vamos a ver cómo se puede y como su nombre lo indica cómo esto viene a alimentar cada vez más todas estas estrategias que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestras campañas de Inbound Marketing recordándoles como siempre que tenemos nuestras actividades ya planificadas en nuestra plataforma virtual para que ustedes no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy así que vamos a ir completando las actividades de esta semana vamos a empezar a desarrollar primero los contenidos del Inbound Sharing tenemos un par de videos y tenemos contenidos a desarrollar voy a empezar con esta parte de la plataforma virtual para que nos vayamos ubicando en que es lo que nos corresponde para el desarrollo de estas últimas cuatro intervenciones que tenemos para esta semana y hoy concluimos ya nuestro curso para este jueves vamos a ver que esto es el Inbound Sharing y vamos a decir como esa frase que va a desarrollar todo este contenido es que se trata del arte de desarrollar relaciones con la base de datos ya hablamos de las relaciones del cliente con el cliente para el cliente ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a hacernos valer de esas bases de datos y cómo al mantener esa base muy completa nos va a permitir ir nutriendo cada vez más la información para poder llegar hacia nuestro consumidor lo primero que debemos saber es que el Inbound Sharing o la nutrición de los leads es vital para el Inbound Marketing pues representa esa oportunidad de dar el valor a los leads o a los que llamamos también a nuestros buyers, a nuestros clientes para que puedan crecer es decir, esto se convierte en ese alimento para que ellos puedan ir creciendo y que más adelante puedan convertirse en esa ruta segura para lograrlo y así es como nosotros hablamos de esta nutrición a esto se refiere como a una plantita al proceso de cultivar las relaciones con los procesos con el objetivo de concretar esa cita comercial o una compra cuando ellos están listos en la práctica del día al día del Inbound Marketing el Inbound Sharing se va a encargar de interactuar con los prospectos para guiarlos y además incentivarlos a concretar una acción específica vamos a ver cuáles pueden ser esas acciones específicas dentro de ese viaje del comprador la gran ventaja que nosotros vamos a ofrecer es un contenido de valor en el momento oportuno vean, el que nosotros tengamos una permanencia en las redes sociales en los sitios web, a través de los blogs nosotros podemos tener beneficios que son visibles acá tenemos algunos números las encuestas demuestran que invertir en estas campañas del Inbound Sharing puede aumentar hasta en un 50% el monto de las ventas ¿cómo logro eso? a través de los contactos que yo tengo en línea si es que aquí vale mucho decir yo quiero tener un millón de amigos y así muy fuerte poder cantar realmente aquí vale mucho esa famosa canción de ese brasileiro de Roberto Carlos tal vez algunos lo recuerdan en el cual mientras más contactos nosotros tenemos mientras más seguidores nosotros tenemos eso puede multiplicar que nosotros lleguemos a otros objetivos o a otros targets que no los teníamos contemplados lo vamos a hacer a través de esto estos son los famosos leads y por supuesto esto también supone que nosotros no vamos a hacer una gran inversión ya que estamos utilizando plataformas que son propias y por otro lado nuestros contactos aquí se trata de ir adquiriendo esos nuevos contactos a través de los contactos que yo ya tengo es decir aumentar las oportunidades y las conversiones a un bajo costo veamos el rol del nurturing y el motivo para utilizarla es que se dejan los leads más listos para avanzar a la siguiente fase del embudo de ventas ya les voy a presentar también el embudo del nurturing con este recurso ellos maduran la intención de compra mientras van recibiendo información pertinente en cada una de las etapas ¿cuáles son esas etapas? el aprendizaje el reconocimiento del problema la consideración de la solución la evaluación y la compra durante cada una de esas etapas está recibiendo mucha información de esa manera fíjense bien el vendedor no pierde su tiempo en abordajes a contactos que todavía no están listos solamente se involucra cuando estos leads realmente están más adelante en el proceso y así pueden ser más proactivos atendiendo a los clientes más avanzados o sea se convierten como una fuerza de ventas nuestra y eso nos permite a nosotros ser más rentables sin generar un mayor esfuerzo de atención así que debemos de aprovechar este lead para que funcione para nosotros y aquí les menciono yo algunos de esos beneficios primero hay una facilidad y hay un ahorro de tiempo de los profesionales como todo este proceso automatizado los emails los tenemos nosotros ya redactados previamente y se incluyen ya dentro del sistema para que estén enviando de una forma sistematizada a los leads identificados en el perfil toda esa información entonces no requiere de una participación directa en nuestros equipos de marketing y ventas en el envío de estos contenidos y eso presupone y especialmente cuando estamos nosotros bastante cortos de personal especialmente en los emprendimientos nos ahorra mucho tiempo y dinero que pagar a los profesionales esa es la parte del ahorro y la facilidad además podemos mencionar que envía los emails segmentados y relevantes es decir ya los tenemos nosotros clasificados el hecho de que el envío sea automatizado tampoco significa que los mensajes tienen que ser genéricos nosotros los vamos a redactar de acuerdo a los segmentos que pertenecen cada uno de nuestros leads los emails tienen que estar muy bien segmentados ese contenido está relacionado directamente con lo que el usuario ha descargado ya en el sitio y aquel material que consideró relevante en ese momento entonces de ahí para adelante cuando nosotros ya tenemos identificado eso y una forma automatizada empiezan a llegar de toda la información de una forma ya más personalizada ¿sí? ¿por qué? porque nosotros ya identificamos a dónde está la atención de este voyer o de este cliente o de este visitante en un tema en específico ¿qué más podemos nosotros mencionar? se establece el seguimiento de modo organizado y disciplinado vea el vendedor no va a tener que preocuparse de estar recordando de mandar e-mails para mantener contacto con nuestros leads sino que se deja de una vez programado y con esto se evita posibles fallas por falta de tiempo o de olvido del profesional algunos de repente con el in y venir del día puede ser de que se nos olvide hacer una actividad que ya de por sí podría ser llamada mecánica pero puede ocurrir alguna situación inesperada que no hayamos contemplado nosotros durante los riesgos y no logremos enviar esta información y para nosotros es vital que mantengamos esa estrecha comunicación de acuerdo a la forma como hemos establecido esa cadencia o como hemos nosotros diseñado que se va a ejecutar esa réplica o esa repetición de la información además podemos decir que genera un mayor número de oportunidades una vez que la campaña se produce una sola vez para un determinado grupo de leads con el perfil concerniente el envío automático permite que esas personas tengan un contacto cercano con la empresa durante varios días entonces aquí nosotros vamos a tener mayores oportunidades de crecimiento y también estamos optimizando una labor de ventas vale la pena repetir siendo una campaña bien hecha eso nos puede a nosotros generar hasta un 50% el volumen de ventas de una empresa también consideramos que genera oportunidades más calificadas como el contenido enviado tiene el objetivo de aclarar unos temas de interés del lead o sea ya es algo bien específico bien especializado esto nos permite a nosotros tener un contacto más cercano con ellos y el resultado es que la estrategia acaba generando leads que son cada vez más listos porque ellos acaban haciéndose de la información sobre los productos y servicios y la forma como esto resuelve su problema si de esa forma ellos van adquiriendo también una mayor madurez y aumenta la decisión de compra por eso decimos que es mucho más fácil venderles a este tipo de clientes porque están todavía más informados más calificados las ventas son mejores y mayores mire aquí de acuerdo a cierta información que nosotros recibimos los leads que han sido o que forman parte de ese nurturing o que han sido nutridos generan hasta un 47% más de ventas que otros que no han sido tratados como tal ¿por qué? porque tienen más información tienen conocimiento de las ventajas tienen conocimiento de los beneficios de cómo funciona el producto o servicio entonces para ellos es más claro el poder llegar a una respuesta que otros que todavía no ven con claridad cuáles son esos beneficios que va a tener al comprarnos o al adquirir nuestro producto o servicio y finalmente podemos mencionar que hay una capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso al realizar estas campañas del nurturing es posible tener el control total sobre los resultados y lo que hemos venido platicando la parte del análisis las mediciones que nos permiten a nosotros tomar mejores decisiones sobre de manifiesto para completar esta primera parte vamos a dejar a nuestra compañera que nos amplía un poco más sobre el lead nurturing adelante estimada hola a todos bienvenidos nuevamente a esta clase de inbound marketing el día de hoy vamos a compartir conocimiento respecto de una de las técnicas más importantes en la metodología y esta es el lead nurturing acompáñame muy bien el lead nurturing o la nutrición de leads es el proceso de preparar y acompañar a los leads durante el proceso de compra recapitulemos un lead es una persona que ya te ha dejado sus datos mediante la descarga de un contenido anteriormente esos datos llegan a una base de datos a una hoja de cálculo donde tú hayas decidido guardar esos contactos pero esos contactos no se pueden quedar ahí por siempre hay que hacer algo hay que llamarlos hay que hacer ese primer avance ese primer toque pero para eso es que tenemos esta gran herramienta de la nutrición de leads que de lo que se trata es de alimentar a esos contactos es decir nutrirlos de ahí viene el término lead nurturing de nutrir esos leads con contenidos que los vaya acompañando por cada una de las etapas del embudo de conversión hasta poder llevarlos hacia la última fase que es en la que se realiza la compra para poder realizar esta actividad dentro de la metodología inbound no es que cada empresa destinará a una persona para empezar a enviar uno a uno esos correos de una gran cantidad de leads que probablemente tengan en su base de datos para esto nos auxiliamos de la automatización que es la gran aliada de la nutrición de leads puesto que permite enviar una gran cantidad de mensajes con un mensaje unificado y además permite hacer una personalización de estos mensajes como puedas ver junto a la automatización y la nutrición de leads lo que esperamos es poder acompañar al cliente y dejarlo listo para una próxima etapa siempre esperando que llegue hasta la parte final del embudo de conversión y que pueda por supuesto realizar más compras y bien eso sí como llegamos al final de esta clase les invito a que incorporen esta estrategia dentro de la metodología inbound y verán los resultados hasta luego muy bien muchísimas gracias comentarles algo antes de pasar a nuestra siguiente actividad en nuestra plataforma y les invito que la visiten si pueden hacerlo a partir de ahora o pues mañana tienen ustedes ya un laboratorio por acá para hablar un poco para recordar mejor dicho un poco acerca de lo que es el hipnotchus así que les recomiendo que le den por favor una visitada a nuestra plataforma para que puedan desarrollar este laboratorio recuerde que este es el último esfuerzo de la semana sé que para me refiero a la parte del esfuerzo porque todo conocimiento requiere de nuestra atención requiere de nuestra lectura de nuestro empeño de que estemos conectados de que podamos hacer preguntas por mencionar algunos de los aspectos para que tengamos esa relación y esa comunicación directa entre los facilitadores de ustedes que están aprendiendo este interesante tema de en este caso del inbound marketing muy bien me voy a pasar ahora a mi presentación veamos acá estamos excelente vamos a ver para reforzar esta parte del inbound nurturing déjenme decirles algo a mí me gusta trabajar mucho con las psicografías en el inbound nosotros tenemos algunos procesos que están bastante identificados a nivel global nosotros decimos de que lead nurturing es el proceso de construir relaciones con nuestros usuarios independientemente en la etapa que se encuentre dentro del ciclo de compra o de conversión si entonces nosotros tenemos dentro del proceso a nuestros leads a nuestros buyers a nuestros clientes a nuestros visitantes y estamos desarrollando nosotros este proceso de educar y como es que desarrollo yo ese famoso proceso de educar pues a través de los contenidos de alta calidad que yo estoy generando estoy informando si estoy informando y mi cliente está adquiriendo una nueva forma de obtener información entonces este es un proceso que se da continuo no va uno antes del otro después del otro sino que es un proceso que se da de una forma continua toda esta información y el momento que yo voy educándome esto genera una influencia tanto la influencia personal como la influencia en otros que es lo que nosotros pretendemos capitalizar porque esta es una de las claves para que nosotros podamos llegar hacia otros le voy a llamar de una vez hacia otros mercados hacia otras personas que más adelante se van a convertir en que en nuestros clientes son aquellos que adquieren nuestros productos o nuestros servicios quienes van confiando en la marca y fíjense que para mí esto no termina aquí más adelante se lo voy a dejar yo en un video donde vamos a hablar acerca de la fidelización sin duda alguna el es un ingrediente imprescindible de esta metodología que hemos venido estudiando de lingua marketing porque aquí está la clave para alimentar la relación y conseguir convertirlos y algo bien importante fidelizarlos a la marca yo como siempre lo he comentado a veces es más fácil vender una vez venderle siempre es lo complicado es como lo más fácil es llegar a la cima pero mantenerse en ella es lo más difícil es lo más complicado de la misma manera la fidelización para nosotros es una es una es un reto y debemos nosotros de apuntar siempre a lograr esa fidelización en el cliente un cliente fidelizado no solamente va a acudir a nosotros para comprarnos sino que también se convierte en ese portavoz en ese aliado en ese agente promotor en ese vendedor sin sueldo que es nuestro mejor aliado así que para nosotros debe de ser una actividad de poder conseguir este y ya vimos cómo lo conseguimos a través de contenidos que sean valiosos ¿por qué? porque el es la comidita es cuando nosotros si como lo dice literalmente se lo ha puesto yo aquí en rojo es la alimentación de contactos nosotros debemos de poner nuestra base de contactos actualizada y debe de ir también en crecimiento pocas o algunas empresas se estancan con algunos clientes especialmente en los negocios que son tradicionales pero en el caso de nuestro window marketing nos permite estas estrategias poder ir llegando a otros clientes que a lo mejor nosotros no los consideramos y esto lo vamos adoptando como nuestros para que más adelante podamos nosotros enviar información de acuerdo a dónde se encuentran estos clientes dentro del ciclo de compra haciéndole llegar información que sea relevante informándole educándolo de tal manera que este cliente se convierta en ese portavoz nuestro y desde cuándo ocurre eso desde el primer contacto que tiene con nuestra marca hasta que se convierte en el que clientes fidelizados retador por supuesto que retador tener un cliente fiel es bastante complejo pero por lo menos nuestra marca debemos de debe de prevalecer como la primera opción que va a ir a buscar nuestro cliente así como también la recomendación que otro punto tenemos acá para hacer que los clientes potenciales avancen en este camino en este viaje lo que hacemos es ofrecerle contenidos acciones e interacciones y me detengo acá interacciones porque un cliente que ya está bien interesado con nuestra información que ya nos dejó sus datos que ya me dio un me gusta que me envió un correo es un cliente potencial créame que nadie se va a tomar la molestia de escribirle solo porque quiera ser su amigo o su amiga porque aquí estamos hablando de negocio entonces una persona que le escribe solicitando la información debe de atenderlo que sea una verdadera experiencia satisfactoria para su cliente para su posible cliente de tal manera que este pueda vincularse como ya lo habíamos visto emocionalmente con nosotros ¿para qué? para que nosotros más adelante podamos hacerle llegar artículos es decir contenidos e incentivos personalizados con base a esos intereses que ya me demostró cuando nosotros tenemos completo ese perfil de este cliente porque hay una interacción porque eso es lo que me permite cuando me escribe yo le puedo consultar los rangos de edades la zona donde reciben los rangos de ingresos para determinar una posición socioeconómica algunos gustos las necesidades cuál es su círculo familiar su círculo de amigos nosotros podemos hacerle llegar información más personalizada en resumen tenemos que cuidar esa relación con el cliente para poder hacerle llegar ofertas que sean relevantes en cada momento si esto es bien importante y creo que algunos ya lo hemos podido experimentar donde a partir de una visita de una compra todas estas páginas que ya se encuentran reconociendo los algoritmos nuestras frecuencias de visita nuestros gustos empiezan a enviarnos información para el caso yo acabo de realizar un viaje a San Francisco y de la agencia de viajes con la cual hice yo mis contactos me envían información pero también me están enviando información directamente de la aerolínea como que me conocieran y me dijeran Boris cuéntanos cómo te fue en tu último viaje qué te parece si nosotros te ofrecemos un descuento especial para que puedas volar con nosotros nuevamente contáctame entonces toda esa información viene de una actividad previa compra que yo había hecho y que queda debidamente identificada qué hubiera pasado si no se hubiera dejado esta información o los encargados del marketing digital no le prestan atención a esta información sería un desperdicio entonces aquí estamos haciendo todo lo contrario del nurturing estamos desnutriendo nosotros a un líder también podemos mencionar algunos métodos que eran tradicionales como la llamada de teléfono el envío de los correos correos donde llegaba el servicio postal o el envío de revistas catálogos a domicilio era una forma en la cual se hacían contactos y se podían cualificar pero esto tenía un alto costo usted más o menos podrá identificar cuánto cuesta hacer un catálogo pero en aquel entonces y a partir de la información perdón de los aportes por tanto hay información que había hecho Neil Borden que nos habla ayer McCarthy pero especialmente cuando hablamos de las cuatro P nuestra mente inmediatamente se traslada a los grandes como en este caso de Philip Kotler y se definen las famosas siete siete P del marketing mix usted ya conoce producto ya conoce precio ya conoce plaza ya conoce promoción pero le voy a mencionar otras tres una de ellas la número cinco es el proceso la número seis es la evidencia física o la physical evidence y el siete las personas en estas tres como podemos notar la parte de la evidencia física y por eso me detengo un momento acá nosotros lo podíamos determinar a través de esos envíos de esos catálogos porque era algo tangible pero también en el en el inbound marketing nosotros también dejamos esa evidencia física y queremos aprovechar nosotros todos estos recursos tecnológicos para poder llegar a más clientes clientes y de una forma más económica por eso cuando nosotros hablamos de las pruebas físicas déjeme decirle que en el marketing mix debe tenerse en cuenta todo lo que el cliente experimenta a lo largo del viaje si se acuerda del buyer's journey desde el principio desde que conoció su marca hasta el punto de venta y todavía más allá entonces acá las pruebas físicas son algo más que ese simple comprobante de compra aunque se puede incluir esto dentro de esos aspectos las pruebas físicas también abarcan la existencia general de su marca o de su producto o de su servicio entonces pensemos en el sitio web donde nosotros colocamos nuestra marca en las redes sociales pensemos en nuestro logotipo pensemos en esa decoración que debe de tener el embalaje de los productos la fotografía los fondos de las pantallas el correo electrónico los agradecimientos porque todos esos son los elementos que siempre le van a ofrecer a nuestro buyer las pruebas físicas y todas esas pruebas nuestro buyer las necesita para estar seguro de que ese es un viaje fiable que es legítimo entonces tenemos nosotros que trasladarle todo ese sentimiento porque es bien importante esta parte ustedes saben que el inbound marketing o cualquier negocio digital se presta lastimosamente también para las cosas malas ya sabemos que hay una multitud de estafas de empresas que son falsas de negocios que son poco confiables y nosotros necesitamos borrarle de la mente esto a nuestros consumidores fíjense que se da un aspecto bien extraño que la confianza la tenemos todos es decir debería de ser así porque la confianza no es algo que se gana la confianza es algo que se pierde entonces nosotros necesitamos dar ese sello de calidad para que los consumidores se sientan cómodos con nosotros que puedan completar una compra y sobre todo hablando de la parte de la fidelidad que se mantengan siempre fieles a nosotros defendiendo también nuestra marca como que fuera de ellos ellos nuestros clientes deben de estar seguros que nosotros existimos que somos reales que somos legítimos y que por eso les estamos dedicando nosotros ese tiempo por lo tanto es muy importante que esta parte de la evidencia física sea considerada para nuestras campañas la imagen los logos los eslogan nuestras frecuencias de publicaciones los testimonios contenidos y quería hacer yo énfasis en esta parte porque esto nos va a permitir a nosotros generar esa confianza para la fidelización más adelante de nuestro cliente ahora pues ya lo sabemos tenemos nosotros la capacidad de recoger la información directamente de los usuarios y crear algo que mucha gente hasta paga por esto crear una base de datos cuánto se ha dado eso de los robos de bases de datos por supuesto es un delito pero si ustedes posiblemente se han dado cuenta andaban vendiendo las bases de datos que eran extraídas de cuentas de tarjeta dientes de bancos y eso mis estimados eso es un delito si hay mucha información y todo eso pues ha caído lastimosamente mal las manos y la herramienta del internet definitivamente con sus tecnologías de automatización nos permiten también hacer uso de esto de una forma no ética o no adecuada les dije que les quería presentar un embudo del Inursion les he presentado yo varios embudos esto de los embudos es algo bastante útil porque me permite a mí recordar información y saber cómo voy a implementar cada una de las fases de acuerdo al orden recuerde ahí tiene la forma usted el embudo y lo que va a llegar al final que es la parte ya depurada sí entonces en la primera etapa o en ese círculo más amplio nosotros tenemos en la etapa del comprador el explorador que el que anda viendo por ahí qué es lo que hay allá afuera en ese ciberespacio aquí nosotros debemos de reforzar el contenido que está dirigido a ese buyer persona nosotros ya tenemos identificado quién es nuestro cliente ideal para que cuando llegue ese lead nosotros le podamos enviar un correo electrónico vea en menos de 24 horas qué es lo que pasa cuando le llega usted haga usted la prueba vaya a visitar algún lugar que venda algo que a usted le puede interesar déjele alguna impresión dele un me gusta comparta lo que se yo vea si usted recibe ese email en menos de 24 horas o recibe usted aunque sea un mensajito si es de instagram o es de messenger facebook lo que sea a ver si usted lo recibe ahí este email debe ser algo corto debe ser de agradecimiento donde nosotros pues mostramos que estamos realmente complacidos de que esta persona nos esté visitando vamos a tener en cuenta que las visualizaciones las visitas enlaces entrantes vea que aquí no hay ningún tipo de campaña es algo genérico que yo estoy desarrollando en cualquier momento con cualquier voy a decir pero alguien va a llegar en un momento determinado y ese es el explorador veamos la etapa del comprador que es la número dos aquí nosotros tenemos el famoso recolector que es lo que debemos de hacer fascinar el canto deleitar para es servir con más contenido gratuito de calidad y que sea dirigido a sus necesidades nosotros ya sabemos ya podemos determinar aquí en esta etapa número dos cuáles son los contenidos que le interesaron entonces le vamos a enviar contenidos que sean justamente de su agrado para eso tomamos en cuenta nosotros las tasas de clics y las tasas de conversión vamos al número tres el actuar aquí es donde ya el comprador está en un proceso de decidir ojo aquí el cliente puede preguntar puede preguntarle a usted le puede preguntar a otros ¿sí? entonces ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? investigar cuáles son otros o esos intereses de nuestro libro por ejemplo usted le escribe directamente veo que se ha bajado este documento ¿podemos ayudarle en algo más? ¿tiene alguna duda? contácteme ¿qué vamos a tener en cuenta? la calidad de las conversiones interés en el producto número cuatro ¡ah! qué bonito ya compró ya es el cliente en esta etapa del comprador o cliente nosotros transformamos salir en clientes satisfechos satisfechos realizando un seguimiento durante una semana un mes un año esto lo vamos a hacer de forma continua con una campaña del email marketing combinada con seguimiento de llamadas al cliente voy a hacer una aclaración por si acaso usted se está preguntando si es necesario o necesariamente debo detener yo el email marketing fíjese que es lo idóneo ¿sí? porque ya como abordamos ese tema también ya lo abordamos el email le da una connotación diferente a su negocio le hace que tenga una cara pueda considerar el cliente esa confianza que tiene a usted que no es un bot que no es un chatbot que no es algo mecánico sino que es algo que realmente existe entonces aquí nosotros vamos a tener en cuenta el feedback sobre toda la retroalimentación y el interés del cliente que bonito lo logramos convertir ya tenemos ventas usamos el inbound y podemos usar también el outbound que ya sabemos que es una forma bastante inclusiva el outbound pero también es válido hacerlo número 5 involucrar etapa del comprador campeón continúa seduciendo al cliente a través de productos y boletines informativos no lo abandone no lo deje vea usted como publicidad de aquellas grandes empresas que usted podría hacer y por qué gastan dinero haciendo este tipo de publicidad usted le aparece por ahí un cintillo de coca-cola de pepsi de subway de wendy's de mcdonald's siempre le aparece por ahí en algún lugar y cualquiera del día ellos no necesitan mayor publicidad pero nosotros seguimos en este proceso de seducción que más le puedo ofrecer te gusta lo que miras sígueme el el no debe detenerse una vez el pasa a ser cliente sí entonces lo que he dicho mantenerlo fidelizarlo es difícil manténgalo feliz y puede lo que nosotros esperamos ellos mismos van a promocionar su negocio entonces nosotros aquí tomamos en consideración mucho la referencia en la social nuestros campeones acá tienden a defender nuestra empresa como suya vea qué bonito qué interesante de repente hablan o se manifiestan los que nosotros a veces conocemos como los famosos haters y nos empiezan a desprestigiar pero cuando está en esta etapa el campeón qué es lo que dicen sin que nosotros opinemos nada eso es falso a mí me fue bien yo tengo buenas experiencias y empiezan a manifestarse todo esto genera mayor interacción entre todos entonces para recordar cómo es este proceso veamos un ejemplo contacto número uno Carlos se llama este buyer Carlos interactúa con tu página web descarga un documento número dos pista Carlos entra en nurturing track ahí hay emails mensajes de voz basado en sus acciones puede ser un videito por ahí cuando le da click a mí me queda el registro del primer video tres oferta Carlos muestra el interés y después del tercer email hace click para ver otro producto que usted tiene número cuatro aclarar Carlos interactúa con un elemento de tu web que le introduce en diferentes nurturing tracks de su interés a lo mejor usted no lo sabía en ese momento pero aquí en esta parte número cuatro Carlos está aclarando algunas otras dudas ese ya nos ha pasado imaginémonos nosotros visitamos una ferretería yo necesito comprar las luces de navidad pero también necesito reparar el techo de mi casa hoy que se supone que ya no va a llover entonces en lo que ando viendo las luces de navidad por ahí hay un botón que dice descubre más ofertas y yo entro por ahí estoy interactuando con otro elemento de la web del sitio web que me va a llevar a otros contenidos a otros caminos de nutrición que son de mi interés entonces fíjense toda esta todos estos pasos ahorita que voy por el cuatro cada uno de estos pasos ha quedado registrado en nuestro sitio web el tiempo que tiene conectado Carlos a donde ha dado clic yo estoy recopilando información de Carlos qué tipo de usuario es entonces yo debería de solicitarle mayor información a Carlos déjame tu contacto y recibe atención personalizada o uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo déjanos tu correo electrónico déjame tu número telefónico con whatsapp para hacerte llegar más ofertas entonces todo todo esto nosotros no lo debemos de desaprovechar pregúntese usted cuántas veces ha llegado a un sitio web sin querer hacerlo usted puso en google alguna necesidad que usted tenía y le desplegó cuatro o cinco opciones usted dio a la número tres y llegó a un lugar donde usted no lo esperaba pero que encontró algo también que no era lo que quería en ese momento sino que bien aquel famoso esto es lo que yo anduve buscando mira y eso hace que usted siga curioseando por ahí navegando número cinco compromiso después de un par de emails y alguna llamada de voz carlos muestra interés por ver videos de la empresa eso de la llamada telefónica personal si tenemos la capacidad de hacerlo la verdad la verdad estaría muy bien recuerde que en marketing digital nosotros lo hacemos de una forma bastante impersonal por las razones ya conocidas por la cuestión económica y porque esa es nuestra estrategia pero usted debe de calcular también que tantos contactos o alguna notita algo pregrabado nosotros podríamos tener para lograr esa parte del compromiso número seis alerta le enviamos al representante de ventas si lo tenemos de que carlos está viendo uno de nuestros videos para que nuestro asesor se ponga en contacto con carlos gracias a ello carlos se convierte en un cliente de confianza si ha permanecido tanto tiempo está viendo todos nuestros contenidos la única forma que esté tanto tiempo porque realmente está interesado en adquirir algo o podría ser de la competencia anda viendo cómo tenemos diseñado nuestro sitio web para copiarnos algo para hacer el famoso page marketing como no número siete construir otros clientes potenciales entran en el túnel siendo rastreados y seducidos el representante de ventas sólo actúa en caso de necesidad número ocho análisis toda nuestra información sobre los clientes es analizada reportada dirigida e integrada en el CRM ya sabemos que es el CRM en el Customer Relationship Management para nuevos perfiles de campaña repito para nuevos perfiles de campaña los clientes pueden ser diversos los clientes pueden variar de mi primera base que tenía dispuesta y con ella había programado yo mi campaña entonces toda esta información para nosotros es valiosísima para los análisis así que no debemos de desperdiciar esas oportunidades entonces por aquí tengo otra compañera que nos va a ayudar para reforzar y darle cierre al Nos trae también algo adicional que quiero que le pongan atención porque no solamente va a hablar de lead knowledge vamos a oír tienes una gran base de datos de cliente y quieres trabajarla mediante una estrategia de fidelización hola soy Paula Salomón y va una specialist en Inbound Cycle y en este vídeo vamos a ver nueve tips para poder trabajar una estrategia de fidelización mediante un lead mentoring para empezar vamos a hablar sobre la definición de fidelización y por qué es tan importante el objetivo de la fidelización es que un cliente que nos ha comprado con anterioridad mediante diferentes técnicas de marketing y ventas consigamos que vuelva a comprarnos y finalmente convertirlo en un cliente habitual un cliente fidelizado ¿por qué es tan importante esto? en primer lugar y la razón en realidad más obvia es porque esto ayuda a tener más ingresos estamos hablando de un cliente que te compra de forma frecuente frecuente por tanto son muchos más ingresos en segundo lugar también ayuda a gastar menos en tácticas de conversión es decir retener un cliente que actual suele ser más económico que conseguir clientos nuevos en tercer lugar es importante también pensar en que este cliente fidelizado nos está comprando a nosotros y por tanto no está comprando a la competencia entonces ayuda a mantener como líderes del mercado además vamos a poder recopilar mucha información de él vamos a estar preguntándole cosas entonces eso va a ayudar mucho a las diferentes técnicas de marketing y será información que solo tenemos nosotros y que la competencia no dispone de ella y finalmente también es importante destacar que un cliente fidelizado también nos puede llegar a recomendar puede escribir reseñas se lo puede recomendar a un amigo y todo eso puede ayudar bastante a conseguir clientes nuevos existen múltiples técnicas de fidelización pero en este vídeo nos vamos a centrar en una en concreto que es el lead nurturing de fidelización antes de empezar vamos a hablar sobre qué es un lead nurturing un lead nurturing son cadenas de email automatizadas pero personalizadas a el usuario que lo va a recibir y de este modo vamos a enviarle el contenido adecuado en el momento adecuado si lo aplicamos a lo que sería la fidelización sería lo mismo serían cadenas de email automatizadas y personalizadas que tienen como objetivo fidelizar a los clientes ¿cómo podemos hacer una estrategia de lead nurturing de fidelización realmente efectiva? ahí van nueve tips para conseguirlo el primero de todos es segmentar bien la base de datos del cliente es decir ordenarla en función del perfil el tipo de compra el producto adquirido de este modo vamos a poder enfocar mejor los emails y personalizarlos en función del segmento al que vamos a dirigirnos en segundo lugar sería tener muy claro el objetivo de la fidelización ¿qué queremos conseguir con toda la estrategia? pueden haber diferentes objetivos en función de la empresa el sector el producto etcétera un objetivo podría ser queremos que el cliente compre más veces ¿no? como en una tienda de ropa otro objetivo podría ser queremos que compre otras categorías de producto por ejemplo vendo muebles estos clientes me han comprado sofás ahora queremos que compren cojines para esos sofás otro objetivo podría ser queremos que contraten la versión premium de ese producto o servicio que nos ha comprado otro objetivo podría ser queremos que lo recomienden a un familiar o a un amigo y finalmente otro objetivo que también contemplamos este es un poco más difícil de explicar pero lo vamos a hacer mediante un ejemplo sería el queremos que utilicen el producto o el servicio por ejemplo las empresas de software normalmente funcionan con una renovación de licencia periódica ¿no? por ejemplo una vez al año tienes que renovar la licencia que tienes contratada con ese software entonces para estas empresas de software seguramente es bastante importante que el cliente durante ese año haya utilizado el software porque si no en el momento de renovación si no lo ha utilizado no ha podido como percibir el valor ¿no? entonces es muy posible que no renueve ¿no? entonces este sería como otro objetivo que también puede haber de fidelización como tip número 3 tendríamos el pensar bien el pain que tienen nuestros clientes ¿por qué nos compran? ¿qué les da el producto o servicio que le vendemos? ¿qué realmente le hace comprarnos? de este modo vamos a poder enfocar mucho mejor los emails como tip 4 es muy importante que pienses qué les vas a ofrecer ¿no? o sea normalmente puedes tener muy claro el objetivo ¿no? por ejemplo quiero que lo recomienden a un familiar pero si no les ofreces algo ¿no? si no tienes como una oferta difícilmente vas a conseguir ese objetivo ¿no? entonces una oferta podría ser mira recomiéndalo a un familiar y a cambio pues tú tendrás un 10% de descuento y el familiar también otro tip el tip número 5 sería definir bien cuántos emails vas a querer enviar ¿no? eso depende mucho en función del sector la empresa al cliente entonces es muy importante que lo estudies bien que veas realmente a cómo se comporta tu base de datos y puedas definir bien cuántos emails quieres enviar antes de empezar a pensar en toda la estrategia tip número 6 antes de escribir los emails ten bien claro cuál va a ser el objetivo de cada uno de los emails ¿no? de este modo podrás enfocarlos mucho mejor como tip número 7 tenemos el establecer workflows para conseguir objetivos propuestos ¿no? mediante workflows que al final son automatizaciones ¿no? de envío de emails vamos a poder revisar bien pues qué flujos de email vamos a enviar a qué segmento etcétera como tip número 8 tenemos el personalizar bien los emails ¿no? esto lo hemos dicho desde el principio del vídeo es muy importante personalizarlos bien mediante todo lo que hemos ido comentando ¿no? que la base de datos esté bien segmentada tener claro el objetivo así finalmente poder como el cliente sienta que ese email no está automatizado y que directamente será enviado a él de forma personalizada y finalmente como último tip sería el revisar bien las métricas ¿no? esto es muy importante en casi cualquier técnica de marketing revisar bien cómo funciona Lead Nurturing buscar qué podemos optimizar qué podemos mejorar qué ha funcionado mejor qué ha funcionado peor y de este modo aplicar mejoras y conseguir mejores resultados y hasta aquí el vídeo de hoy con estos 9 tips para conseguir crear un Lead Nurturing de civilización efectivo y así sacarle provecho a esa base de datos de clientes que tienes si te ha gustado el vídeo no dudes en darle like o en suscribirte a nuestro canal muchas gracias y bueno de esta manera vamos a concluir nuestro primer de los cuatro contenidos de esta semana solamente nos van a quedar tres entonces veamos nuestra base de datos sigue siendo uno de los pilares fundamentales ese es como nuestro bebé es nuestro hijo tiernito que debemos de andar consintiendo darle su alimentación a tiempo darle su pachita su colado y todo lo demás para que esto vaya creciendo ese es el Lead Nurturing ¿cómo logramos nosotros tener esta base de clientes esta base de amigos esta base de los buyers ¿cómo lo logramos logramos hacer? bueno inicialmente sabemos que los contenidos forman parte de esa estrategia ganadora si nosotros no tenemos contenidos interesantes si nosotros no estudiamos qué es lo que les interesa pues entonces vamos a estar nosotros tocando así así no vamos a saber a ciencia cierta a dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos entonces esta base de datos nosotros la vamos a ir aumentando cada vez más la la base con la que ya nosotros contamos debe de estar recibiendo información puntual personalizada yo sé que cuando hablamos de personalizado pareciera un esfuerzo inalcanzable porque si yo tengo 500 personas en mi base ¿y cómo voy a hacer algo personalizado? tendría que mandar 500 500 e-mails uno para cada uno uno con cada nombre nosotros los tenemos segmentados ¿sí? aquí estoy haciendo un resumen una vez segmentada toda esta información yo puedo automatizarla para que de una manera continua en intérvalos previamente establecidos esté llegando esa información a estos buyers y poder sobre todo deleitar seguir seduciéndoles es decir mantener esa ese enamoramiento como desde la primera vez yo sé que cuando lo vemos desde el punto de vista del ser humano es algo bastante complicado pero no imposible y nosotros en marketing para eso estudiamos para eso estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para eso estamos conociendo todas estas técnicas que han sido comprobadas en cuanto a su eficiencia y a su eficacia para que las echemos a andar en función de nuestros negocios así que a poner en práctica el nurturing les dejo también de tarea de que vayan a nuestra plataforma virtual para que vayan a completar estos cuestionarios y poder medir porque eso es importante como siempre las métricas para saber cómo vamos en el camino así que muchísimas gracias por haberme acompañado y nos veremos en la próxima sesión mañana a esta misma hora en este mismo canal cuídese mucho que descanse y buenas noches que descanse